¿Qué pasa con los cables en desuso? Vamos a retirar los cables que ustedes ven que están colgando, que se ven feos, va a haber un ordenamiento y lo que hemos estado trabajando y seguiremos trabajando con el municipio es para en un futuro, ojalá no muy lejano, comenzar con el soterramiento de los cables. Acá se ha hecho una mesa de trabajo público-privada, aquí todos tenemos que hacernos responsables de tener una ciudad limpia, hay que dar el ejemplo, el ejemplo lo tienen que dar las empresas, las empresas más grandes. Le pedimos, le exigimos a los ciudadanos tener nuestras veredas limpias, pero también aquí hay un compromiso empresarial que se está cumpliendo, que durante muchos años esto se conversó, todos criticamos, todos reclamamos. Se logró a través del gobierno, junto a la municipalidad, la empresa privada, poder hacer esta mesa y esta mesa tiene este resultado, acá están más de 5 empresas, todas trabajando en su conjunto, retirando estos cables que realmente ya colapsaban, la visual y colapsaban nuestros centros. Esto comenzó la intendenta con el subsecretario de telecomunicaciones, inauguraron esta mesa, o sea, formalizaron esta mesa en el mes de octubre, el octubre del año pasado. Por lo tanto, y de ahí hemos ido coordinando, porque imagínense, hay que coordinar, primero que todo el financiamiento, 100% de las empresas de telecomunicaciones. Entonces ellos deben destinar recursos en su presupuesto a esta actividad. Segundo, también destinar personal, fue capacitado, entonces hoy día se llega a la ejecución de un trabajo de planificación, agradecer a la empresa de telecomunicaciones la predisposición que tiene para la intendenta que lidera esta mesa.